Hola amigos de Los Rombos, hoy os traigo un vídeo especial en el que veremos tres recetas vegetarianas que cocino muy a menudo. Un snack de garbanzos especiados, una salsa boloñesa de soja y un ceviche también de soja. Estas dos últimas se elaboran con soja texturizada. En estos vídeos te enseño cómo se utiliza este ingrediente aún muy desconocido para muchos. En definitiva, que estas propuestas que verás aquí son nutritivas, deliciosas y muy saludables. Estoy seguro que las vas a cocinar bastante, así que no te pierdas ni un minuto de este vídeo. Y lo primero que veremos será cómo hacer un fantástico snack de garbanzos especiados al horno. Todo un éxito, créeme. No es una receta difícil, pero hay que seguir los trucos que te indico en el vídeo. El resultado merece la pena, quedan crujientes y además puedes hacer gran cantidad y guardarlos en tarros de cristal, ya que duran bastantes semanas. Bueno, de vos paso a ver esta receta. ¿Dirías que es un snack saludable? ¡Ahí te lo dejo! Hoy hacemos un snack de garbanzos especiados al horno. Saludables, crujientes, sabrosos, llenos de proteínas, una forma divertida de tomar legumbres. Necesitaremos un tarro grande de garbanzos cocidos, pero también puedes usar garbanzos secos si los dejas a remojo durante 24 horas. Pondremos también un chorrito de aceite de oliva, pero si no quieres añadir nada de grasa, no lo pongas, no pasa nada. Además, os recomiendo esta combinación de especias. Una cucharadita de café de ajo en polvo, que favorece la digestión y tiene un alto contenido en vitaminas y minerales. Media cucharadita de comino en polvo, es antioxidante, facilita el proceso digestivo y es carminativo, elimina los gases. Una cucharadita de café de pimentón, puede ser dulce o picante, como más te guste, yo combino al 50% uno y otro. Es rico en vitaminas y minerales, alto contenido en zinc y contiene carotenos. Y por último ponemos media cucharadita de café de jengibre molido, no mucho más que pica, ¿eh? Es antioxidante, digestivo y acelera el metabolismo. Y comenzaremos dejando listos los garbanzos. Si son de bote, hay que lavarlos muy bien debajo del grifo, escurrirlos y no dejar nada de humedad. Y a pesar de haberlos dejado escurrir y secar a temperatura ambiente, os recomiendo que con papel de cocina quitemos el exceso de humedad que pueda quedar entre ellos, aplicándolo de esta forma. Os recomiendo que mováis los garbanzos y que volvamos a secar con más papel de cocina. Fijarse cuánta humedad ha quedado en el papel. Pasemos ahora a mezclar todas las especias. Como os comentaba antes, lo de poner un chorrito de aceite de oliva es opcional, pero a mí me gusta ponerlo porque se impregnan mejor las especias en los garbanzos. Pero vamos que otras veces los he hecho sin aceite y ya han quedado bien. Me ha quedado demasiado densa. Voy a añadir un poquito más de aceite. Ahora sí, vertemos la mezcla de especias sobre los garbanzos. Y mezclamos muy bien para que se impregnen todos ellos. Pondremos una capa de papel de hornear sobre la bandeja del horno. Y extenderemos todos los garbanzos a lo largo de la bandeja de forma que se quede una capa uniforme. Hay que intentar que se queden separados unos de otros y no encima, ya que lo que queremos es que con el calor del horno se nos vaya toda la humedad. Hornearemos entre 35 y 40 minutos a 200 grados. Y pasados los minutos de horneado, lo sacamos y le damos un poco la vuelta para volver a hornear durante 5 minutos más. El resultado final deberían de ser como estos que veis aquí, que están dorados pero que no han llegado a quemarse. Están crujientes. Pero hay que vigilar los últimos minutos de horneado para que no se nos quemen. Y una vez que los hemos dejado enfriar, ya los podemos guardar en un tarro de cristal. Como ves, al haber perdido la humedad, los garbanzos se han quedado en la mitad de volumen. Les puedes poner un poco de sal. Cerramos el tarro y nos movemos. Ya puedes disfrutar de este estupendo y saludable snack. Si te ha gustado el vídeo, dame un me gusta y recuerda que puedes dejar un comentario si lo deseas y compartir con tus amigos. ¿A que son fantásticos estos garbanzos? Ya estás tardando en hacerlos, pero antes de ponerte manos a la obra, no te pierdas mi segunda propuesta vegetariana. Un básico que usarás para muchos otros platos. Se trata de una boloñesa de soja texturizada, o como se le llama ahora, sojañesa. Te aseguro que esta receta es la mejor que vas a probar. Así que no sigas buscando, veamos la receta. Esta salsa es ideal para acompañar pasta o arroz. Bueno, haremos esta salsa vegana de la forma más sencilla posible para que puedas combinarla con buenos platos de pasta. Venga, no te la pierdas, quédate hasta el final del vídeo y te cuento el secreto. ¡Te sorprenderás! Necesitaremos soja texturizada de grano fino, una lata de doble concentrado de tomate, dos cebollas, unas zanahorias y una rama de apio. Para que la soja texturizada quede aún más parecida en textura a la carne picada de verdad, os aconsejo que en un procesador de alimentos la piquéis durante unos segundos para que el grano quede aún más fino. Tampoco hay que pasarse, simplemente son unos toques de picadora. Debería de quedarnos con esta textura. Y de la misma forma picaremos las verduras. Comenzaremos con las cebollas. Unos toques suaves de picadora y las dejamos muy finas. Haremos lo mismo con el apio. Y también con las zanahorias. Lo mezclamos todo. Calentaremos una sartén en la que habremos puesto un poco de aceite de oliva. Donde pocharemos durante unos minutos todas las verduras. Ponemos un poco de sal. Si hace falta, agregamos algunas gotas más de aceite. Cuando ya estén pochadas las verduras, pondremos unas cucharaditas de doble concentrado de tomate. Uno de los secretos, de los que os comentaba al principio del vídeo, es usar este tipo de tomate tan concentrado, que aportará mucho más sabor a la soja texturizada. Moveremos todo muy bien con una espátula para que se integre el tomate con las verduras. Llegados a este momento, es hora de añadir la soja texturizada. La pondremos directamente sin haberla hidratado previamente. Y este es otro del secreto de esta receta, ya que al añadir las hojas y directamente sin hidratar, cogerá todos los sabores de la salsa de tomate concentrada. Pondremos un poco de sal y pimienta. Y ahora sí, iremos agregando agua caliente. De momento no pondremos mucha agua e iremos moviendo. Poco a poco iremos agregando más agua caliente. Y ya por último, seguimos poniendo agua caliente hasta cubrir todo. Movemos con una espátula, tapamos la sartén y dejamos cocer a fuego medio o bajo durante 10 minutos. Y pasado ese tiempo, ya podemos disfrutar de esta salsa boloñesa hecha con soja texturizada. Para disfrutar con cualquier plato de pasta, por ejemplo, o como un relleno para unas empanadillas. Te recomiendo que completes esta salsa boloñesa espolvoreando por encima un poco de queso vegano romesán, como este que estáis viendo aquí, del que hicimos una receta hace unos días. Aquí arriba tenéis el vídeo de cómo hacerlo. Y para finalizar, mi tercera propuesta, que esta me encanta. Un ceviche de soja texturizada. Un plato refrescante que es toda una delicia. Apto para vegetarianos y alérgicos al pescado. Así que pasemos a ver cómo hacerlo. Hoy haremos un riquísimo ceviche de soja texturizada. Veréis que facilito nos hacemos este ligero plato vegano. Muy típico de algunos países latinoamericanos en su versión original de pescado. Para hacer esta receta necesitaremos 125 gramos de soja texturizada, como esta que ves aquí, y la acompañaremos de estos vegetales. 1.5 cebolla morada, también puede ser blanca, pero yo la prefiero morada porque la veo más suave de sabor. 2 tomates 1.5 pepino sin las semillas 1.5 pimiento verde 1.5 aguacate 1.5 cilantro fresco 1.5 zumo de 2 limones 1.5 sal y pimienta Comenzaremos hidratando la soja texturizada. Para ello, pondremos a hervir una olla con 1.5 litro de agua a la que le pondremos media cebolla 1 diente de ajo 1 par de hojas de laurel 1 cucharadita de sal Y después de haber dejado hervir durante 5 minutos la cebolla, el ajo y el laurel, lo retiramos para dejar solamente el agua donde hidrataremos la soja. Cuando rompa a hervir, añadimos la soja texturizada y la dejamos 2 minutos. Pasado ese tiempo, apagamos el fuego y la dejamos a remojo durante 5 minutos más. A continuación, podemos pasar por un colador la soja, ya que necesitamos quitarle el exceso de agua. Apretaremos un poco con una espátula para quitar lo que le sobre de humedad. Dejaremos enfriar la soja. Cortaremos ahora los vegetales. Empezamos por la cebolla morada, que la dejaremos muy pequeñita. Seguimos cortando el medio pepino al que le habremos quitado las semillas. Ahora vamos con el pimiento verde. Igualmente lo cortamos muy fino. Hacemos lo mismo con los tomates. Pasemos a cortar el aguacate. Y ya por último, picamos el cilantro fresco. Por otro lado, le sacamos el jugo a los 2 limones, intentando que no nos quede ninguna semilla. Vamos ahora a integrar todos los vegetales con la soja. Primero el tomate y lo movemos. Seguimos con el aguacate. La cebolla morada. Seguimos moviendo. Y añadimos ahora el pepino. A continuación, el jugo de limón. Y ya por último, el cilantro picadito. Aderezamos con sal al gusto y un poco de pimienta molida. Moveremos para que se mezcle todo perfectamente. ¿Veis qué pinta tiene? Pues ahora solamente nos queda dejarlo reposar mínimo una media hora en la nevera para que todos los sabores se impregnen súper bien en la soja. Y con la soja ya macerada unos minutos en frío con los vegetales y el limón, ya podemos servir como queramos. En copa o en unas tortillas de maíz, por ejemplo. Hay mil formas. Esta manera de tomar la soja texturizada es maravillosa. Por favor, no te la pierdas y hazla porque te encantará tanto como a mí. Bueno, espero que te hayan gustado estos tres platos vegetarianos y que así puedas ampliar más tu recetario de este tipo de comida. Recuerda dejarme un me gusta en el vídeo, algún comentario y de suscribirte a este canal. ¡Un abrazo! No esperes más. Suscríbete ya a este canal de Dos Rombos en la Cocina y activa la campanita para recibir los avisos de cada nuevo vídeo. Recuerda, es gratis y ganarás en mejorar tus hábitos de nutrición. Cada jueves un nuevo vídeo explicando paso a paso cómo usar los ingredientes saludables de moda. Además, verás sabrosas recetas de dónde usarlos, como estas de aquí. Si te ha gustado este vídeo, por favor, suscríbete a este canal de Dos Rombos en la Cocina. Sígueme también en Facebook en el grupo Cocinando con Fon, en Instagram como Dos Rombos en la Cocina y descubre el blog micocinasaludable.com. Gracias. 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 Gracias.